Se cayó la polémica multa que había sido impuesta al joven Steven Claros por comprar una empanada en la calle. Una inspectora de policía revisó el caso y consideró que se trató de una aplicación desmedida del Código de Policía. El joven fue multado hace un mes a pagar 833 mil pesos, pero Steven Claros se acogió al descuento por pronto pago, tomó un curso pedagógico y canceló un valor de 441 mil pesos. Ahora este dinero deberá ser devuelto. Después de cientos de debates, cuestionamientos, acaloradas discusiones y muchos memes alusivos al caso de la empanada, una inspectora de la policía tumbó la multa impuesta a Steven Claros. La personería de Bogotá apoyó al joven al considerar que la multa impuesta por la policía el 11 de febrero fue exagerada. El Ministerio Público solicitó se eximiera de responsabilidad a Steven Claros dado que esta sanción que se le impuso o este comparendo que se impuso por parte de un miembro de la Policía Nacional fue desmedida, desproporcionada frente a la circunstancia. Steven Claros denunció hace un mes que fue multado por 833 mil pesos. Los argumentos de la policía en el momento fueron que desacató una orden al comprar en un puesto de empanadas que estaba ubicado en el espacio público. El hecho trascendió fronteras y fueron unos youtubers quienes le ayudaron a pagar. Steven pagó la mitad acogiéndose al descuento por pronto pago. Esta petición de absolución o descimente de responsabilidad fue acogida por el inspector de policía y en ese orden de ideas el mismo ordenó la devolución de los 441 mil pesos que había depositado Steven Claros para poder atender el requerimiento de la policía administrativa. Doy las gracias porque estuvieron pendientes del caso, estuvieron muy atentos a que se realizaran las correspondientes ausencias que en muchos casos por eso es que la gente no hace nada, por lo que no siente que lo apoyan. La audiencia donde se escucharon a todas las partes involucradas en este hecho se realizó el primero de marzo y la inspectora de policía que revisó todo el caso concluyó que hubo interpretación desmedida de la norma. Gracias. 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 Gracias.